Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Esquer en Puntos de Controversia y estamos viendo esa pequeña luz, se aparece a veces y a veces se desaparece. Ahorita está perdiendo la tarde y estamos aquí en la ciudad de Nogales, Sonora. Hermosa se ve su atardecer, como pueden darse cuenta está perdiendo la tarde. Y desde aquí estamos, si no nos vamos, vamos a estar sacando pequeños fragmentos. Y como he dicho antes, está muy cerca para que sea estrella y está muy lejos para que sea antena. Aquí podemos ver una antena. Y la cosa curiosa es que, ¿dónde está? Ahí está. Es la única que aparece, no aparece, como si ustedes se pueden dar cuenta, no aparece otra estrella. Creemos que es un objeto volador no identificado. La cosa curiosa es que, aquí vamos a ver esta altura, y se aparece y se va moviendo del lugar. Ahorita vamos a sacar otro fragmento en donde lo vemos más abajo. Ok, mis amigos, como aquí podemos ver, aquí estamos otra vez de nuevo. Pues esta luz, no sé ni cómo llamarle, esta luz que estaba aquí. ¿Qué tal se habla? Aquí sigue, pero... ¿Está cambiando de color? Oh, sí, cambia de color, ¿no? Ahí está. Oh, sí, cambia de color. ¿Está cambiando de color? La cosa curiosa es que en la tarde estaba más o menos, a ver... Ahí la podemos ver, estaba más o menos a esa altura. Ahí la podemos ver. Y ahora se encuentra a una distancia y corrió como, pues, bastante, bastante lejos. ¿Qué lejos? Abajo, 10, 10, 10. Ok. ¿Mirá por tanto? Sí, a ese... ¿Ah? Sí, esa luz ahí que aparece, quién sabe qué será, estrella, no es, ¿no? ¿Estrella? No, que va a ser estrella. En la tarde estaba ahí. No creo que las estrellas no caminan tanto así. No, pero nosotros sí damos vueltas en la estrella. Oh, sí, nosotros sí, pero de este... ¿Y a cuántas horas pasaron dos? Ya pasaron dos horas. Pero, bueno, sí es estrella. Pero se desaparece. ¿Ah, se quita? Sí, a las 7.40 se quita. ¿Qué le hacen ya? Ok.